La agrupación ¿Quién canta, chicas? ¡Cabarante! ¡Ese grito! ¿Y cómo la conocen? ¡Nuestre hermosa del volcón! ¡Cómo oigan Lili Goma! ¡Mira la chiquita! ¡Las amigas del horror! ¡Apre tu corazón! Amor con interés Es un amor fugaz Tarde o temprano Te entregaría Mis ilusiones Yo te conocí Que no eres así Porque tan pronto Mis ilusiones han fracasado Interesado Interesado Mentiroso Me pagaste mal Pero algún día lo vas a pagar Te quise con amor Y con ojo en sedales ¡Vida mía! Y yo te quise a ti Me juraste tú Para querernos Hasta la muerte Interesado Te quise con amor Y no confesaría Y no confesaría Tus ambiciones El amor de mi vida Mi vida para ti Sofía Marinho Justina Ibarra El amor de mi vida El amor de mi vida Barilú Es el teclado Bonito Marquina Y los tibones Fernando Pertelón Y la animación Es de Pechito Amorocito Jesús es mi casa Y las amigas Cuatro Que abre tu corazón Adicionales Y a tus oves ¡A ese bullo! ¡Gracias, gracias Siomana ¡Re!